¡Por qué no vamos a decir al servicio del pueblo! ¡Justicia! 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 Ángel Castro Mata, diputado local del Partido Acción Nacional, afirma que una de las razones por las que no se ha pagado el incremento salarial a los elementos policíacos que se siguen manifestando en las calles de la ciudad es porque no hay dinero para cumplirle a los policías este compromiso. Sobre el tema, el legislador panista dijo... Bueno, nosotros hemos estado contribuyendo como Poder Legislativo a que se solucione el problema, pero bueno, el problema no se puede solucionar porque no hay dinero. Esa es la realidad. Por eso no les han podido solucionar a los agentes de seguridad las demandas que ellos tienen, demandas que son justas. ¿Qué más podemos hacer del Poder Legislativo? Yo creo que lo mediato o inmediato es ordenar una auditoría para ver dónde está el recurso que fue destinado para seguridad por parte de la Federación. Además, Ángel Castro Mata agregó que de acuerdo a lo declarado por los mismos agentes policíacos, el gobierno federal envió al Ayuntamiento de Tepic alrededor de 11 millones de pesos para aplicarlos en renivelación salarial, pero estos recursos no fueron entregados. En el rubro de renivelación salarial venía un recurso destinado que llegó al Ayuntamiento de Tepic de 11 millones de pesos el día 26 de abril. Recurso que según ellos gastaron en equipamiento, patrullas, pero el concepto era muy claro, venía para renivelación salarial y creo que con eso hubieran resuelto el problema. Pero desgraciadamente no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, no se está cumpliendo con la normatividad de los programas y ahí están los resultados. Este es un problema, no es político, es social. Este es el problema y están afectando a muchísimas familias.